¡Suscríbete al canal! Que hace mucho daño, pero que lo han modificado un poquito Lo han modificado un poco, si no lo he visto mal Me parece que lo han modificado De la velocidad de ataque Entonces, a ver, lo puedes crear de varias maneras Lo puedes crear de daño, de ataque, de semidefensa, como siempre Pero bueno, he descubierto Una construcción, como siempre, probando y tal Que creo que no está mal Y puede ir bien Y podéis hacer un buen trabajito Teniendo en cuenta siempre que al principio Podéis dar un poquito de apoyo Y siempre ir un poquito Semiagresivo, en el sentido de que Bueno, necesitáis oro Para poder usar la construcción Bien usada Entonces, a ver, ya la conocemos por aquí Yo creo que no hace falta comentarlo De hecho, ya he sacado algún vídeo con él Si queréis ver las habilidades, si queréis ver esas cosas Simplemente Lo revisáis y ya está, es un personaje tan clásico Que yo creo que no hace falta comentar mucho Y yo me lo pillo con rugido ¿Por qué motivo me lo pillo con rugido? Porque da muy buen resultado Con este personaje Y lo convierte en una máquina de matar De hecho, a nivel alto Vale, a partir de nivel diamante Y todo esto Como podéis ver a los enemigos Si veis muchos enemigos Que os puedan saltar encima Que os puedan atacar De esta manera y tal Pues lo que tenéis que hacer es Cambiar el rugido Y poneros Lógicamente El... ¿Cómo se llama? El destello El flash De toda la vida Entonces, usando el flash Pues a ver Si podemos ayudar aquí un poco Un poquito Para que no la maten Macho Que es que Hay que estar siempre atento Hay que estar siempre atento a todo Esto os lo digo siempre Hay que estar atento a los enemigos Hay que estar atento A que os puedan pillar Y... Bueno Entonces, a ver Con tranquilidad Al principio Siempre Con un poquito de ojo Intentando pillarnos Al mismo tiempo Que, bueno Que no nos maten Y ya está Anet es un personaje Que me gusta mucho De apoyo Entonces, bueno Si hace un buen trabajo Creo que tenemos la línea Bastante bien Ya veremos Que sucede Yo, por ejemplo Me metería en las líneas Y usaría la habilidad De esa habilidad que he usado No sé cuál es exactamente Pero la usaría y tal Y, bueno Lo dejaríamos un poquito Todo para el arrastre Ven Esa habilidad es muy buena Nos está viniendo El mono A ver A ver si podemos ayudar Venga Bien Bien Muy buena aquí Tú no te mueves de aquí Tú no te mueves de aquí Machete Tú de aquí no sales Entre todos Muy buen trabajo La verdad es que hemos hecho Un trabajo espléndido Vamos a ver Si podemos Darle caña a la torre No tengo el rugido Me lo he gastado En medio del combate Como habéis visto Nos ha ido bien No se nos han metido encima Con lo cual Perfecto Pero Con un poco de suerte Creo que la torre cae Bueno Está viniendo aquí El amigo Vamos a paralizarlo Que no pille a la amiga Venga Vamos a empujar Vámonos Vamos a paralizarlo otra vez Venga Vete Vete de aquí Ya Es un poquito complicado Ya no puedo hacer nada más Y me he curado Y me he quitado la curación Así que nada ¿Qué hacemos aquí? A ver ¿Quién hay por aquí? Hay un loco Con Bueno Vamos a paralizarlo Vete Vete de aquí Vete de aquí No Claro No me puedo acercar Si es que es una locura Acercarse ahí Hombre Venga A ver Al menos Una muerte De buen rollete Vamos a apretar la torre Creo que es una muy buena idea En vez de ir a por el bicho del río Fuera torre Y así tenemos dinerete Todo el grupo Vamos a por este Venga Va Lo bueno del rugido Es usarlo en estos casos Contra los bichos de este tipo Dura 5 segundos 5 segundos Pero esos 5 segundos Te conviertes Ya te digo En una máquina de matar Por eso es muy básico Ya te digo A mi me gusta usarlo Venga A ver A ver si nos vengamos Vámonos Un poquito para el lado Voy No tengo maná Eso también hay que recordarlo A ver Hay que ir Recuperándose Que si no Bueno Vale Perfecto Vámonos otra vez Al centro Vamos Me ha divertidísimo Yo me escapo No va a ser que me pille este Del gancho Vamos a poner el monete Nosotros Que tiene muy poca vida Al principio Bien Perfecto Vamos a empujar esto Se ha muerto el mago Ha muerto Gildur Con lo cual Esto lo podemos empujar bien Vamos a esquivarlo Este Venga En serio Porque Bueno No le he dado No le he pegado Con lo cual Nos podemos escaquear Bueno Muy mal Muy mal Aquí muy mal Yo pensaba que iba a pillar un bicho Pero no me ha pillado a mi A ver Vamos a pillarnos las botas Que es lo que nos hace falta Para movernos Uy Uy Dios mio Bien Menos mal Menos mal Que me he caqueado el mono A ver Eh Puede estar aquí Vamos a esperar a Ned Vale Mira El mono eh Vente a Ned Vamos Vente Venga Bien Bueno Vamos Venga va Vamos a limpiar esto Que si no Petan la torre eh Cuidado loco Cuidado Vamos a movernos un poquito Para los lados Bien Bien Buen trabajito Buen trabajito Y nos ha costado un poco Pero buen trabajo Vámonos a base Nos hace falta mana Y vamos a empezar a pillarnos Cosas serias Eh Ya Bueno Bien Tenemos un buen grupo eh Un grupo que está muy atento Y esto es muy importante también Aparte de hacer un buen trabajo Y que no te mate Ni tener en cuenta al bonete Sobre todo Que es un púas Pues Si el grupo va tirando La verdad es que podemos hacer muy buen trabajo Vamos a ver Esto a saco eh No podéis No podéis dejar Vamos Ni que avance nada eh Venga 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 Relentízalo Relentízalo Ah En serio Toma Que rabia Tengo una rabia encima Tengo una rabia encima Con Malheim Bueno No Oh no tío Que ha pasado ahí Dios Los dioses están conmigo Los dioses tío Los dioses vikingos Me están ayudando Vámonos Dos veces ya Bueno Vámonos Vamos a la torre La torre Bien Uoh Los dioses vikingos Tío Bien Bien Vale Voy Voy Va por el monete Que es débil Bien Cuidado Que viene Que viene el panda Que viene el panda No Hay que tener cuidado Aquí Vamos a proteger aquí No acercándonos mucho Vale El Como se llama Vamos a matar esto El escarabajín Está abajo Que aquí Se han metido Un percal del 15 No está mucho No os podéis quedar Tanto rato quietos Podéis quedar Tanto rato quietos Porque Se puede liar muy parda Si os quedáis Tanto rato quietos Lógicamente A ver Ay Bien Muy buena Muy buena Vámonos Uy Dios mío O sea Bolas por todos lados Las bolas estas Venga A ver Si se gira Uy Dios mío Dios mío Que no puede tirar el gancho Cuidado Cuidado La mano tonta La mano tonta Hurlo tío Como se pican Como se pican El escarabajo Se lanza Todo loco Vamos a pillar Bichos No podemos perder el tiempo Recordad que El perder el tiempo Es malo Es malo Con un personaje así Entonces Venga Venga Ala Muy buena Por todo el grupo Muy buena Muy buena Aquí Bien A ver No Contra el tanque No Vamos a matar a esto Así me da un poquito De vida Vamos a curarnos Un poco más Bien Bien Cuidadín Que no me lance En el gancho Vale Lo ha gastado Que estar atento A esas cosas Voy 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 Vamos para el lado Corre Corre Toma Por venir Desgraciado Uy Dios mío Vámonos No es el momento De quedarse Vámonos de aquí Eh Que viene Menos mal Menos mal que estaba Si no se me lanzan Menos mal que estaba Neta ahí No estoy preparado No estoy preparado Vamos a base Vamos a pillarnos esto Yo creo que Ahora empezaremos a ver Un Valheim potente Ya eh Valheim Bueno Os lo comentaré Al final del De la partida Y ya veréis Que es lo que os quiero comentar A ver Hola Muy poderoso Muy poderoso Valheim Venga Vamos a seguir Hombre Pero a ver Píllalo Le quedaba un toque Venga Buen trabajo Venga Pilla esto Rápido Vale Muy bien Muy bien Lo hemos podido aquí A ver Vamos a pillarnos El rugido Venga Vámonos Uy Uy Todas las bolas Tío Me están tirando bolas Por todos los lados Venga 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 Oh Lo he pillado yo Uuuh Jajaja Pensaba que lo había pillado Bien 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 Muy buena Casi me das Esta vez Vamos a esquivar Cuidadín Por si vienen por los lados Venga La torre Venga Bien Vámonos Hay que ser así Un poco púas Para adelante y para atrás Que si no A ver si puedo ayudar No No puedo ayudar Vamos a empujar esta línea Tenéis razón Vamos a empujarla Primero esto Y Vale Perfecto Perfecto Anel Fantástica Anel También Venga Una buena partida Estamos pasando muy bien Con Valfe Y de paso Vemos la construcción bien Estamos viendo una construcción Completa Prácticamente Y yo creo que Con un poco de suerte La veremos Del todo casi Bien Vamos a reventar todo esto Rápido No nos interesa quedarnos mucho Tengo la doble vida Pero no es cuestión De malgastarla aquí Si la malgastas En una lucha De equipo grande Pues mejor Nuestros coleguitas Están arriba Vamos a empujar La línea del medio Nosotros Venga Bien Vale Tenemos los bichos Vamos Un poquito Vale Vámonos Muy buena Anel Uy Dios mío Uf Jeje Los dioses están con nosotros Ya te digo yo Que No sé si los dioses vikingos O los dioses del caos Están con nosotros Pero Estamos haciendo muy buen trabajo A ver Venga Vandarian Uy Jeje Dios mío Reporgrac Pobrecito El de la mano tonta Hace lo que puede Hace lo que puede Venga Vamos A saco Yes Venga Hola Dios mío Eso ha sido Apoteósico Eso ha sido Apoteósico Bueno Oh Dios Vamos a hablar Vamos a hablar Me he puesto serio Un segundo Porque estoy pensando Ya en las habilidades Estoy pensando En los objetos Y lo que te dan Hemos acabado Una partida Más Hemos subido Un poquito más No sé Creo que estoy En diamante Ah en diamante Estoy en platino 3 Platino 3 a punto De 2 Que va al revés Eh Y bueno Supongo que subiremos A diamante Dentro de poquito Vamos jugando Ya lo veis Muy buena partida Vamos a darle positivos Para todos Un buen equipo Lógicamente Bueno 7 Un 7 No me han matado Ninguna vez 3-0-5 No está mal El único grupo Que no me han matado También No he estado Tanto en grupo Como otros Bueno Aquí todos Con la Bueno Tienen La gema Esta Que es El control Que tienen Del personaje Imagínate Que un grupo Me ha tocado Pero bueno Bien El otro grupo También tenía Algunos Con la gemita De control Con lo cual Bien A ver Tirador Valgen Un personaje Muy divertido Y un personaje Que podéis hacer Muchas cosas Y con este equipo Es brutal Brutal Yo he estado mirando El equipo anterior Y me lo he tenido que modificar Me lo he tenido que modificar Porque la verdad es que Valgen Hace falta un poquito de chicha En estos momentos De velocidad de ataque Sobre todo ¿Vale? Entonces me lo he cambiado Me lo he cambiado A esta configuración Muy divertida Omni arma Daño de ataque Velocidad de ataque Ruego de vida Reducción de fría 500 de vida De todo Y además El pentapoder Cuando usas una habilidad Que la sueles usar bastante El siguiente ataque Básico Te hace un 100% Más de daño Cada 2 segundos Cada 2 segundos Puedes usar esta habilidad Increíble Botas de guerra Siempre con Valgen Yo creo que Es una buena idea Ponerse las botas de guerra Por la velocidad de ataque 25% más Eso es increíble Para Valgen Claves de Santi Todo tirador Que se precie Prácticamente Tiene que tener Las claves de Santi 90 daño de ataque Donde rapidez Incrementa velocidad de movimiento Tal Solo puede ser usado Por esa distancia Pues esto ya os lo digo todo Probabilidad de crítico 25% Y daño crítico 50% Es una maravilla Aparte te da un montón De daño de ataque Punzada de slick Importantísimo este objeto Velocidad de ataque Probabilidad de crítico 77% De velocidad de movimiento Y además Incrementa la resistencia Del héroe en 35% Por 2 segundos Importantísimo esto La bendición del viento Locura de Hércules Aquí está el truco Con Valgen Un Valgen no defensivo Aparte de la punzada de slick La locura de Hércules 50 daño de ataque Armadura Defensa mágica Y cuando la vida del héroe Está al 40% o menos Sale un escudo Y te da 40 puntos 40% De ataque De daño de ataque Durante 8 segundos Enfriamiento 90 segundos Es un objeto brutal Para un personaje Para estas características Y recordad Que no podéis Combinar la omniarma Con Con la capa helada O uno u otro Entonces Como no tenemos la armadura No tenemos la capa helada Porque necesitamos la omniarma Pues nos ponemos La locura de Hércules Y ya para terminar 75 daño de ataque 10% de reducción De enfriamiento Y perforación de armadura Más 45% Una verdadera maravilla Para un personaje de disparo O cualquier personaje guerrero Que quiera hacer daño Lógicamente Entonces tenemos 10 Por aquí tenemos Un 10 también Un 10% De reducción de enfriamiento Creo que en total Tenemos un 20 Un 30 No estoy muy seguro Un 20% de reducción de enfriamiento Que para un tirador No está nada mal Tenemos un montón de daño Tenemos defensa Tenemos escudo Tenemos defensa mágica También Y tenemos La punzada de Sleek Que nos da Resistencia 35% Una maravilla De construcción Creo yo Va muy bien Si os ayudan un pelín Solo un pelín al principio Y pilláis una muerte Enseguida os vais a poner Las pilas Con Valgen Ya os digo Un personaje tirador De los primarios Que hay por aquí Pero que da muy buenos resultados Bueno ya conocéis a Valgen Que la verdad es que Es una pasada Y no se ve mucho La verdad es que Bueno se ven más Sobre todo telanas Se ven un montonazo Telanas por ahí Y Valgen No se ve tanto Pero la verdad es que Os puede dar muy buenos Muy buenos resultados Y bueno las runas Ya las conocéis Las runas Que teníamos Ya las comenté En un vídeo Las arcanas Perdón Ya las comenté En un vídeo Con lo cual Siguen siendo Las mismas exactas Para todos los personajes De daño y tal Y me gustan las runas mágicas Si lo queréis ver Pues mirad el vídeo De runas Guía de runas Y ya Le llamo runas A todo Guía de runas Y lo Lo podréis comprobar Pues nada gente Espero que os haya gustado La partidita con Valgen Nos han ayudado Los dioses del caos Los dioses Vikingos Pero bueno O sea En principio Nos hemos seguido esquivando Los golpes y tal Con lo cual muy bien Y nada Espero que os haya gustado El vídeo Ya lo sabéis Si os haces un pequeño like Suscribidos al canal Y por supuesto Me vendrán más vídeos por aquí Y bueno Nos vemos en el siguiente vídeo Y muy buenas partidas Para todos Hasta luego Chau 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 Chau